De orejas largas, ojos grandes y de talla pequeña, espesura de pelo, grina erecta y de diversas tonalidades. El burro es patrimonio de la humanidad, parte integral del medio ambiente y de la cultura. También son dóciles, con una capacidad de aguante incuestionable, rudos y delicados, toscos y tiernos, inteligentes y agradecidos. Pero, ¿cuál es el origen de los burros? Desde hace más de 6.000 años, el burro fue domesticado usándose como bestia de carga y desde entonces comparte la vida con los seres humanos. Ha estado presente en muchas culturas y tradiciones y una de las más cercanas al hombre es en el tradicional nacimiento navideño. El burro deriva del asno salvaje del norte de África, Ecus africanus. Generalmente, es empleado como animal de carga en el sur de Europa. En Irlanda encontramos muchos ya que fueron introducidos desde España a cambio de caballos durante la guerra napoleónica. El asno doméstico, conocido por todos como burro, es un ungualado perisodáctilo, grupo que comprende los caballos, las cebras, los rinocerontes y los tapires. Pertenece a la familia de los equinos. En la actualidad, muchos confunden al burro con la mula o con el burdégano, pero son completamente diferentes desde su origen. Las mulas vienen de la cruza de un burro con una yegua, los burdéganos de la cruza del caballo con una burra. A México el burro llegó con la conquista española, adaptándose rápidamente, usado como bestia de carga y junto con los indígenas sometidos, fueron la mano de obra para llevar a buen puerto el proceso de colonización. ¿Sabías que los burros son más independientes en su forma de pensar que los caballos? Esto es gracias a que toman decisiones basadas en su propia seguridad, por eso tienen fama de terquedad debido a su agudo sentido de autopreservación. ¿Sabías que el burro mexicano es más fuerte que el francés y el español? Esto se debe a que no ha habido una selección genética fuerte hacia ellos, lo que ha provocado que esa rusticidad les permite enfrentar condiciones adversas. Un burro puede llegar a vivir más de 50 años, tiene una memoria increíble, puede llegar a reconocer lugares y otros burros aunque hayan pasado 25 años. No les gusta estar solos, son felices en grupo, incluso si se trata de rebaños de cabras, por tal motivo suelen ser utilizados como animales de guardia para proteger los bovinos, ovinos y caprinos. Rebuznan como medio de comunicación entre ellos y para advertir la cercanía de depredadores. En un rebaño eligerán al burro más fuerte como líder, se acicalan los unos a los otros. En el Estado de México, en la población de Otumba, existe un lugar ya célebre, por ser un lugar que vive por y para los burros. Burrolandia.